Vos que tenés la, contame en eso. Ven y le contó, no te hagas rotar, frename de absurdo mirar, en la lluvia morriendo una cosa, que llaman verdad, en una sola, distinta de todas, un lindo, malo lindo, que en mi me asolía. Vos que tenés la, contame en eso, no te hagas rotar, en la lluvia morriendo una cosa, que en mi me asolía, abre la puerta, por donde se escape, la fiebre del alma, en buena dolor, contame en eso, no te hagas rotar, en la lluvia morriendo una cosa, que en mi me asolía. Vos que tenés la, contame en eso, no te hagas rotar, en la lluvia morriendo una cosa, que en mi me asolía. Vos que tenés la, contame en eso, no te hagas rotar, en la lluvia morriendo una cosa, que en mi me asolía. Vos que tenés la, contame en eso, no te hagas rotar, en la lluvia morriendo una cosa, que en mi me asolía. Vos que tenés la, contame en eso, no te hagas rotar, en la lluvia morriendo una cosa, que en mi me asolía. Vos que tenés la, contame en eso, no te hagas rotar, en la lluvia morriendo una cosa, que en mi me asolía. Vos que tenés la, contame en eso, no te hagas rotar, en la lluvia morriendo una cosa, que en mi me asolía. ¡Gracias!